Música Se va a rendir honores Al señor Luis Alberto Taro La Piñaranda Ministro de Defensa Quien va a presidir esta ceremonia Permiso señor ministro Las tropas se encuentran listas para ser revistadas Música 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 Señoras y señores El 15 de enero de 1881 Jóvenes Pobres y ricos Maestros y alumnos Acudieron a estos reductos Para combatir por el Perú Y por su capital amenazada Música 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Agrupamiento, descansen! ¡Adiós! ¡Agrupamiento, descansen! ¡Agrupamiento, descansen! Convocados por la patria que recuerda en este lugar el sacrificio de tantos peruanos que inmolaron su vida en defensa de los ideales de un Perú libre y próspero. Aquí se congregaron civiles y uniformados y entregaron sus bienes y sus vidas para alejar al injusto agresor. Hoy venimos a recordar esta página de la historia y reflexionar a la luz de la Jornada Mundial de la Paz. Por eso, marcándonos con la cruz de Jesús, que es el signo de la reconciliación, los invito a la plegaria. Padre de misericordia, otórganos la fuerza de tu Espíritu para educarnos en la cultura de la paz. que venzamos los egoísmos que nos dividen, que crezcamos en la solidaridad construyendo nuestro mundo según tu voluntad. Bendice a quienes nos hemos congregado en este reducto con tu gracia para que civiles y militares convirtamos nuestras instituciones en escuelas de paz y desarrollo. Por Jesucristo nuestro Señor, haz descender sobre nuestras vidas, familias y trabajos tu abundante bendición de gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El desempeño de los soldados peruanos que combatieron ese día fue admirable y doblemente meritorio porque con la serenidad de forzados veteranos defendieron los reductos encomendados a su custodia sin que les amigrantase el ver caer uno a uno a sus anegados compañeros de armas. El más justo homenaje que debemos ofrecer a nuestros héroes de Miraflores es demostrar que hoy y siempre somos capaces de elevarnos por encima en las circunstancias adversas, teniendo siempre presente que la improvisación y desunión de ese entonces nos llevaron al fracaso. Miremos al pasado con intención de no repetir los mismos errores en el futuro. Digno pueblo de Miraflores, señoras y señores, mantengamos siempre viva la llama del patriotismo y sobre el sagrado altar de estos reductos al amparo de la memoria del valor y heroísmo de quienes inmolaron por la patria. Renovemos el homenaje a nuestros héroes y al soldado desconocido quienes ofrendaron sus vidas constituyendo hoy el símbolo de la gloria y honor nacional. Perpetuemos eternamente este paradigma para las generaciones del presente y del futuro. ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Estamos reunidos una vez más aquí en este sagrario y santuario de la patria para conmemorar la heroica batalla de Miraflores. Conmemorar, ese es el término. Conmemorar significa hacer memoria recordar y es justamente lo que venimos a hacer cada año en esta importante fecha recordar lo que significa esta batalla para el país y en especial para la comunidad miraflorina porque la memoria es la mejor aliada de una sociedad para mantener cohesionada esta sociedad y aprender y sobre todo para mejorar y para poder avanzar como peruanos. Al asimilarla como un mensaje vigente estamos logrando que esto sea parte de nuestro presente y también de nuestro futuro. Ello resulta fundamental para que en nuestro quehacer cotidiano y especialmente cuando alguna situación adversa se presente mostremos la misma dignidad y el coraje mostrado en este campo de batalla hace 131 años y estemos dispuestos también a defender con nuestra vida nuestra libertad y con toda la fuerza de nuestros valores lo que nos une como miraflorinos y como peruanos. Muchas gracias. permiso señor ministro la ceremonia ha terminado ¡Gracias! 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 Permiso señor ministro para rendir honores a la bandera y hacer retirar las tropas va a proceder señor ministro ¡Gracias!